Colegas, bienvenidos. Mi nombre es José Chancafe, soy ingeniero de telecomunicaciones y hoy día me gustaría hablarles sobre innovación disruptiva. Hay muchas empresas que están empezando a surgir, startups, deben haber escuchado de proyectos como YRA o el proyecto que está llevando el estado de diferentes startups. Muchos de estos proyectos tienen algo muy en común, que es el hecho de la innovación. Pero no es cualquier tipo de innovación. Veamos en sí lo que se trata de lo que refiere a innovación disruptiva. La innovación disruptiva, a diferencia de la innovación convencional que conocemos, que es la innovación sostenida, por ejemplo, en la innovación sostenida usualmente tenemos cambios progresivos sobre un nuevo producto, no tratan de agregar algún nuevo valor agregado a ese nuevo producto. Por ejemplo, el caso de los celulares de los Samsung, por ejemplo, tenemos que, como ha ido variando del Samsung S1, S2, S3 hasta el S5, ¿no? Se han agregado más características como una mejor cámara, una mejor CPU, una mejor pantalla, etc. Eso básicamente es una innovación sostenida. Pero esta innovación sostenida no crea nuevos mercados. La innovación disruptiva, en cambio, se focaliza en crear un nuevo mercado y brinda una nueva perspectiva del análisis de negocio. Digamos que la innovación disruptiva rompe paradigmas del mercado actual y entra con una nueva idea. Estas innovaciones de un producto o servicio entran de forma que el mercado no espera, ¿no? Por lo que, en general, primero se diseñan para un conjunto diferente de consumidores en un nuevo mercado y más tarde, mediante la reducción de precios para el mercado existente. ¿Cómo se origina esta idea? Fue Clayton Christensen, un profesor de Harvard, que desarrolló la teoría de la innovación disruptiva. Para el año de 1997, quien sostiene que las empresas que ingresan a un mercado con soluciones relativamente simples y directas pueden desplazar a las poderosas empresas y líderes de ese mercado. Según esta teoría, para que una innovación sea disruptiva, debe trepar sigilosamente por debajo de un negocio existente y amenazarlo poco a poco con desplazarlo. Veamos un video sobre lo que es innovación disruptiva. ¿How does a small, young company beat an industry giant on its own turf? Through what Harvard Business School professor Clayton Christensen calls, disruptive innovation. It works like this. Big players focus on sustaining innovation, upgrading existing products and services to attract higher paying customers. But soon, they start to ignore all the regular customers who just want simple, low-cost alternatives. That's where the entrepreneurial company jumps in with that basic offering. The big guys stay focused on more profitable customers and begin to over-serve, adding bells and whistles no one wants to pay for. Meanwhile, the disruptor improves its product to appeal to more people. By the time the incumbent notices, the disruptor has already started to take over the market. The classic example is the steel mini-mills, which first produced low-quality rebar, then moved to sheet steel, stealing business from the large mills that had been dominant. More recent disruptors include car makers like Toyota and Hyundai, which launched with economy models, then added luxury features and brands. The only way for industry giants to fight back is by launching their own disruptive innovations. To succeed, they must treat the project as a separate unit with a different business model and growth expectations, ask what job do customers need to get done, segment customers by job, not by product, market size, or demographics, and develop basic, low-cost ways to get the job done. That's how Procter & Gamble came up with Crest Whitestrips, a cheap do-it-yourself alternative to an expensive dental service. Disruptive innovation creates new markets and reshapes existing ones. To achieve growth in a fast-changing world, you want to be a disruptor. Don't be disrupted. ¿Qué ejemplos tenemos en lo que se refiere a innovación disruptiva? Quizás muchos recuerden el caso de Kodak. Bueno, Kodak era una empresa que era muy popular, más o menos para los años 80, era la marca líder en la industria fotográfica. Tenía el tema de las cámaras muy bien posicionada y el tema también de los rollos fotográficos. Esta empresa, más o menos para el año de 1975, fue un empleado que trabajaba para ellos, Stephen Sasson, quien desarrolló el primer prototipo de las cámaras digitales. Sin embargo, ellos se dieron cuenta que más que una innovación para ellos, resultaba siendo quizás un producto que podría ser, no podría tener tanta rentabilidad como los productos que ya tenían en ese momento. Así que descartaron esa idea. Años más tarde, como sabemos, otras empresas fueron las que tomaron la iniciativa de las cámaras digitales y luego Kodak no supo cómo pelear, cómo batallar en un negocio donde las cámaras digitales ya habían revolucionado el mercado y ellos estaban por detrás de ese tema. Como se sabe, más o menos para el año 2012, Kodak se dio en bancarrota y bueno, esto fue la quiebra básicamente de la empresa. Y esto se dio básicamente porque tuvieron la oportunidad de encontrar a un nuevo mercado. Sin embargo, el miedo a entrar en algo nuevo, innovador y quedarse en la estabilidad que ya tenían fue lo que les impidió seguir adelante. Otro caso es el caso de Apple. El caso de Apple está relacionado con el tema de la música. Recuerden que más o menos para los años de los 90, 80, Sony era una de las marcas líderes en el tema de la música. Podríamos recordar el caso de los Walkman que se popularizaron y luego empezaron con el tema de los Displayer. Sin embargo, conforme empezó a llegar el tema del internet y básicamente todos podíamos acceder a descargar archivos MP3, MP4, Sony empezó a perder el liderazgo que tenía en el mercado. Y otras empresas entendieron este nuevo escenario que traía internet y crearon un nuevo modelo de negocios sobre el cual Sony no supo cómo adaptarse. Es por ello que lo que hizo Apple fue trató de unir a todas las empresas que en este caso vendían, digamos, eran empresas de digitalización de música a través de una sola plataforma que podría vender servicios o música por internet a los usuarios. ¿Qué valor agregado le puso? Tener el hecho de que tenga una sola plataforma, se pueda comprar por internet y la puedas, digamos, reproducir tanto en tu celular, en tu laptop, en todo lado. Y es con esto que desarrolló el iTunes. Y hoy en día, iTunes es una de las plataformas más utilizadas en lo que es reproducción de música. Todo esto hizo un cambio fuerte, vertiginoso en la industria musical. Hasta ese entonces, hasta tiempo atrás, Sony tenía el liderazgo con sus Walkman, con sus CD Player, pero no supo cómo reaccionar hasta el cambio del mercado. Es por eso que es importante invertir en innovación, invertir en personas que estén constante desarrollando nuevas innovaciones o haciendo investigaciones al respecto para que la empresa sepa cuándo es el momento adecuado de hacer este cambio y no se dé cuenta tarde cuando ya es una amenaza. Hoy en día también la industria de la impresión está cambiando. Anteriormente, pues, empresas como HP, Rico, etcétera, popularmente se dedicaban al hecho de imprimir más páginas por minuto o grandes impresoras matriciales, etcétera. Pero cada vez hay nuevos conceptos que están entrando en la industria. El hecho, por ejemplo, de que tratamos de que se reduzca la cantidad de papel porque buscamos ser más ecológicos y la digitalización. Todos ya tenemos iPads, tenemos en la computadora, firmamos documentos. Por el celular también alguna... Llegamos a firmar manualmente. Entonces, toda la información que está fluctuando actualmente es digital. Hay facturas que se envían al extranjero y se envían directamente simplemente con una firma digital. Esto ha creado un nuevo espacio para un nuevo modelo de negocio que es el hecho de gestionar la información de una empresa digital. Por ejemplo, a lo que iba, que empresas, por ejemplo, de logística que tienen diferentes proveedores tienen que estar enviándose boletas, actualizaciones y todo esto son documentos digitales. Y es necesario empresas que brinden algún servicio de poder administrar toda la gestión digital de información de la empresa. Es por eso que RICO ha cambiado un poco su modelo de negocios y está incursionando en el hecho de ofrecer servicios BPO, Business Process Authority, y en la parte de digitalización de información. Pero, ¿cómo identificamos una innovación disruptiva? En principio, una innovación disruptiva es rara y se focaliza inicialmente en mercados pequeños de alto crecimiento. Hay una teoría que la denominan ¿Cómo identificar al cisne negro? Porque lo importante de esto es saber identificar a la innovación. Cuando una innovación disruptiva está por aparecer antes de que llegue y se apodere del mercado la porción del mercado más grande. Dice, una característica de esto es que estos mercados obviamente no han existido antes y resulta difícil de analizar. La estrategia de un negocio disruptivo no puede comprobarse por adelantado. Es por esto que se requiere un análisis de mercado donde se incluyan las condiciones no habituales del mismo. Las empresas establecidas no suelen responder apropiadamente a las innovaciones disruptivas no solo porque se centran demasiado en clientes existentes a esto iba sino que se centran también en buscar oportunidades en clientes que generan más revenue para la empresa. Y las empresas pequeñas son las que empiezan a captar las necesidades de estos nuevos clientes y poco a poco empiezan a apoderarse del mercado. ¿Cómo podemos innovar? Clayton Christensen tiene un libro que lo publicó en el año de 2004 que se llama ¿Qué es lo que viene hacia más adelante? Seeing what's next. Y él deja algunos consejos para poder innovar. Primero, sugiere localizar nuevos clientes identificando nuevos mercados. Dice, la innovación disruptiva no debes tomar en consideración a los clientes actuales. No hay que captar al no consumidor hay que captar al no consumidor identificando las necesidades de los futuros clientes que no pueden ser satisfechos. En un mercado potencialmente disruptivo los clientes no pueden ser satisfechos mediante el modelo hasta ahora dominante. Y otro es, las reglas del modelo de negocio y del diseño del producto deben orientarse hacia los nuevos clientes. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra ahora la siguiente disrupción? Yo me atrevería a decir que la siguiente disrupción se encuentra en la industria bancaria. Veamos un ejemplo de este es un banco un banco danés que está cambiando un poco su estructura del negocio para justo adaptarse al nuevo cambio que está viniendo. ¡Gracias! 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 se está dando este cambio en industria bancaria básicamente los bancos creo que van a ser reemplazados en unos años por computadoras tenemos que los clientes hoy en día demandan tener un servicio 24 por 7 y la mayoría de transacciones a veces las hacen las hacemos ahora por internet porque es más simple evitamos ir hasta el banco a tener colas etcétera otro es el tema que el pago mediante tarjeta de crédito va a ser reemplazado por el pago mediante dispositivo móvil cada vez vemos que más personas se involucran más en el hecho del comercio electrónico el hecho de poder pagar por internet comprar nuevas cosas incluso llevan sus negocios hacia este nuevo modelo y es por eso que muchos de los nuevos startups involucran el hecho de tener una tienda electrónica de venta no me refiero a los ejemplos más comunes que tenemos como mercado libre como líneo etcétera sino simplemente de tener una idea de vender un producto y lanzar una plataforma online para para vender como le comentaba el desarrollo de comercio electrónico va a aumentar muy muy grande el número de transacciones online realizadas y también el hecho de los bitcoins bitcoins viene a ser el dinero electrónico que eso es una cápita para hablar más externo pero digamos es la posibilidad de poder tener una sola moneda electrónicamente que nos pueda permitir comprar diferente tipo de productos sin tener que cambiar digamos de una denominada moneda hacia otra no y entidades que como paypal cobrará mayor fuerza no al no tener que pagar un impuesto adicional a las transacciones realizadas porque al final hacer una transacción es simplemente mover unos ceros de un lado hacia otro lado por ejemplo paypal ya está acá por ejemplo creo que está trabajando con interbank y son entidades que ya poco a poco han empezado a ver el nuevo cambio que se está dando en la industria bancaria y a cambiar digamos el core business de su negocio hacia hacerlo más más móvil lo que es lo que ahora la tendencia de en esta industria no otra gran disrupción se encuentra en el tema de la salud ahora vamos a ver que los doctores en un futuro quizás sean reemplazados por computadoras y esto a pesar de que suena un poco loco no lo es vemos ahora que ahí hay gente que tiene estos variables estos relojes inteligentes que pueden medir la presión o algún otro tipo de sensor que puede saber también digamos cuántos latidos uno tiene la presión si uno tiene fiebre o no etcétera y todo esto lo pueden mandar a la nube y posteriormente lo puede analizar un doctor es más ahora hay un caso de google que está desarrollando unos lentes de contacto que te permiten medir el nivel de el nivel de glucosa que tienes a través de las lágrimas y esta información como tiene un nano chip envía a través de wireless al celular y el celular lo envía digamos a una clínica para que haga el análisis respectivo entonces todo este tema va a generar también una disrupción muy fuerte en la industria de la salud veamos un pequeño vídeo de cómo esto también se está se está dando a cabo de cómo esto y ¡Gracias! 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 Y esto es un poco cómo se está dando este cambio en la industria de la salud. ¿Qué recomendaciones puedo dar? Bueno, en principio ya muchas de las grandes transnacionales ya han empezado a tomar en cuenta esto, ya han incluido un área que se dedica a la parte de innovación. Que lo que busca es encontrar nuevos modelos de negocio a tiempo para que la empresa pueda hacer este cambio. Usualmente estas empresas, las grandes empresas, lo que hacen, como mostré en el primer video, es que segmentan una unidad de su negocio separada del gran negocio que mantienen para que esta pequeña unidad de negocio se dedique, digamos, a buscar dónde se encuentra esa nueva disrupción y empiecen, digamos, a trabajar sobre ella. Este tema lo podemos ver, digamos, en diferentes industrias. No sólo en la que le he mostrado que es la industria bancaria, sino también en la industria de salud. Sino, por ejemplo, el hecho de los taxis, ¿no? Por ejemplo, anteriormente cómo buscábamos el... cómo pedíamos el taxi, ¿no? Ahora tenemos aplicaciones como Easy Taxi que, digamos, están cambiando un poco la forma en que estamos llevando a cabo el proceso, ¿no? Hay empresas como Uber también que están metidas en este tema. Y esto se aplica en diferentes industrias. Considero que es vital que las empresas empiecen a invertir en el hecho de tener áreas de innovación a fin de que puedan reaccionar a tiempo a este cambio. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!